excelente día para todos hoy queremos enseñarle un nuevo ingreso que es el ds3 en este caso es modelo 2019 un auto muy muy equipado con un andar increíble este es un vehículo que compite directamente con el peugeot 208 gti a pesar de que son muy similares en la mecánica tiene una unas cuantas diferencias con respecto al comportamiento en ruta viene con un despeje del piso muy bajo tiene 208 caballos viene con un rodado 205 40 18 en la parte de los frenos delanteros viene con frenos brembo de 323 milímetros tiene con diferencial torcer esto lo que brinda para el que no sabe es una tenida mejor en las curvas no pierde potencia en ningún lado y por supuesto dobla mejor es un auto que acelera de 0 a 100 es un poquito más de 6 segundos la verdad que es un auto muy divertido de manejar viene con insertos cromado con las con los giros en los espejos con los logos de performance un alerón con una tercera luz de stop espectacular que en la foto se puede apreciar muy bien realmente un vehículo divertidísimo de manejar continuamos mostrándole algo del equipamiento viene con unas luces led con xenon los logos realmente son preciosos ya sea los logos de ds3 o de performance viene con sensor de estacionamiento sensor de lluvia las llantas son diamantadas les voy a mostrar un poquito el interior que realmente es para mirarlo y disfrutarlo viene con un paquete de tapizados alcántara de cuero y pana combinado con el logo de performance obviamente airbags laterales de cortina la pedalera en aluminio insertos en aluminio también en el volante debajo de la práctica de cambio este vehículo ya les vamos a mostrar viene 39.000 seguimos comentando el equipamiento de del vehículo viene con climatizador viene con apple car play el sistema de audio es hi-fi es un sistema que viene únicamente en vehículos con sonido de alta calidad que saca la distorsión y los ruidos los ruidos no deseados es un equipo de audio impresionante tiene con regulación eléctrica de las luces con la velocidad crucero del lado derecho tenemos el comando satelital del equipo de audio la verdad muy muy lindo muy muy lindo con unos detalles tremendos repito y me encanta decirlo tremenda las butacas tremenda el diseño y la comodidad que tienen así que bueno espero que les agrade vamos a escuchar el motor deseo que les agrade cualquier inquietud pueden llamarlo ingresar a nuestra página web que es www.beneventautomotores.com aquí estamos para cualquier consulta o duda que tengan nos puedan consultar toda la documentación está al día y lista para transferir espero que les haya gustado y el afortunado que se lo pueda llevar aquí lo estará esperando que tengan muy buenos días muy buenos días